Ayer, increíble, el cuerpo baile fue muy criticado, más de que mejorar las técnicas. Oiga, recordad, hoy, pantalla de Canal 9 de Vivo de Televisión, Leo Dan, un clásico, un clásico. Hay amor divino, que hoy fue increíble, y aparte que la participación del público es espectacular. Por eso si tú quieres volver a ver, si te lo perdiste, te lo contaron, esta noche, 22 horas, aquí mismo, para que no te cambies de canal, aquí mismo, vas a ver a Leo Dan, en el Festival de Chato. Es muy bueno, Leo Dan, también, sí, buenos clásicos. Oiga, dígame, tengo que contar lo siguiente, a ver, y atención, vecina, probablemente usted ya está cocinando a esta hora, ¿cierto?, para tener el platito de comida calentito para su esposo, para sus niños, justo a la hora, igual, igual que el camión y los repartidores de gano. Así es que, claro, al igual que usted, ellos también se enveran por dar lo mejor, por cumplir con el tiempo en chica, con ese servicio cálido, cercano, por el cual Gasco trabaja cierto tanto. Tal cual, como se ve en el comercial, que hace muy poquito Gasco hizo en Concepción, y si aún no lo has visto, entra al Facebook, llamitas Gasco, participa, gana, porque Gasco es mejor energía para todos. Un aplauso para Gasco, por los amigos, por los repartidores, por el camioncito que siempre llega a la hora, cuando usted lo necesita, se le acabó el gas, está a punto de darse el gas. Los llaman, y este invierno, evidentemente, van a estar ahí. Gasco, mejor energía para todos. Un aplauso para Gasco. Bienvenido, bienvenido. Me gustan los amigos de Gasco, porque son ahí, puntuales. Las llamitas, las llamitas son bonitas. Aparte que, claro, para no sentir el frío este invierno, mejor energía para todos. Mi amigo, nos vamos a una pausa comercial, a la vuelta, adivine quién llegó. ¿Saben quién llegó? Los desordenados, los desordenados del casino.